Sí, la actriz cómica Leslie Moscoso, la sobrina de la chola Chabuca, no piensa dar tregua a su ex esposo José Cortés. Imagina esta situación, usted tiene una relación que no camina bien y fruto de esta relación tiene una hija, tiene hijos. Pasa unos años y usted se vuelve a enamorar de quien considera es el hombre ideal, es su media naranja, es su príncipe azul, es un hombre que le demuestra amor a usted y a sus hijos. Sin embargo, con el tiempo usted descubre de que este hombre disfrazado de príncipe azul se propasa con su hija. Esa es el vía crucis que está viviendo Leslie Moscoso, actriz cómica, humorista, bailarina, con una gran trayectoria en el medio, sobrina de Ernesto Pimentel y ella vive hoy en día una pesadilla, pero ella no va a parar hasta ver entre las rejas a su expareja que al parecer se aprovechó de su hija. Póngalo señor, mire aquí. Hija, pasó, vamos a la gente. Nos venimos abajo las dos, pero es normal y vamos a continuar hasta el último, vamos a continuar hasta el último. Va con todo, sí, la actriz cómica Leslie Moscoso, la sobrina de la chola Chabuca, no piensa dar tregua a su ex esposo José Cortés, denunciado por violencia psicológica y tocamientos indebidos contra su hija Mayle Manrique, desde su adolescencia. Es un proceso muy, muy, muy largo, todavía está en investigación preparatoria. Ya hemos pasado lo que es periodo psicológico, mi hija pasó como la gente, y ese día en el cual tenemos que declarar o recordar todo, nos venimos abajo las dos, pero es normal y vamos a continuar hasta el último. Ya nada queda de aquella pareja que derrochaba amor. Y es que recordemos que a inicios de este año, contó que su ex esposo la amenazaba de muerte y reveló los abusos de los que fue víctima en los últimos cinco años. Afortunadamente, Leslie y su hija vienen recibiendo el apoyo del Ministerio de la Mujer y el proceso sigue su curso. Lo importante es que, pues, el día no está en la vida de ustedes y el proceso va a seguir, ¿no? Sí, claro, eso sigue su curso. Probablemente los mejores muchos años, posiblemente. Pero gracias a Dios, estamos recibiendo todo el apoyo del Ministerio de la Mujería. El proceso está avanzando. Nos han dado una fecha para cámaras que estén rápidos, porque tengo entendido que demora mucho más tiempo. Esperemos que pronto se haga justicia para Maile Moscoso, quien habría vivido durante cinco años todo un calvario. Tuve la oportunidad de conocer un poco más a Leslie Moscoso en el Grand Show. Compartimos Camerina. Y déjeme decirle una cosa, señora, la forma como ella se expresaba de su esposo. Y me decía, Janet, no sabes la suerte que tengo. He conocido realmente a un buen hombre que ama a mis hijos, que protege a mis hijos. Y que de pronto ella se entere tiempo después de que este su sodicho, de que este... No le voy a poner adjetivos porque de verdad el horario no me lo permite. Se haya estado aprovechando de su hija. Ese dolor para una madre es impensable. Es innombrable realmente todo lo que este fulano, según la versión de Leslie Moscoso y de la niña que ha pasado cámara Gessel. Ojo, atención. No es simplemente lo que le contó a la mamá, no. La criatura ha pasado por cámara Gessel corroborando el daño. Terrible, terrible. Fue muy valiente Leslie y su hija de hacerlo público. Muchas personas callan por el que dirán y sobre todo porque ella es un personaje público. Yo de verdad lamento que hasta el día de hoy no se llegue a algo. Ella tenga que esperar muchos meses o tal vez años para llegar a... Y este hombre, ¿cómo está? Está libre, está como si nada haciendo su vida. De verdad que me da muchísima pena por lo que he tenido que pasar. Ella como madre y su pequeña sobre todo. Así es, es muy triste todo lo que viene pasando en ese momento. Leslie Moscoso nos apena. Nosotros aquí justo estábamos comentando en corte comercial momentos tan difíciles y tan duros para un adolescente que realmente hoy en día también tiene que estar con los amigos, compartiendo en la universidad, saliendo con sus amigos, tener que pasar este tipo de situaciones tan fuertes. No hay derecho y ojalá que se haga, por supuesto, justicia para Leslie y su hija y para tantas mujeres que denuncian esos maltratos, víctimas de padrastros, de gente, como dijo Janet, a las cuales no podemos calificar por el horario. Pero fuerza a Leslie Moscoso y a su niña, por supuesto. Pero ahora... Ah, en el instante, Cuchirumbiquina, lo que estabas esperando. Un adelanto de la visita que le hicimos a la casa de Jefferson Barfán, porque, por cierto, hermana, otra cosa... No, yo quedo con un cuartito, mi hermano. No voy a decir cómo te comportaste, porque llevaste una mochila y yo no sé con qué intención. Vamos a ver, voy a contar ahorita. Vamos ahora, hermanita. Ayer vi en tus historias, fuiste a hacer compras y te di una cosa. Ese carrito estaba, pero, repleto. ¿Cómo haces para comprar tanto sin dejar de ahorrar? Ay, fácil, compro en Plaza Bea, pues. Porque solo en Plaza Bea ahorro con precios bajos todos los días. ¿Todos los días, hermana? Claro, todos los días. Por ejemplo, el kilo de pollo fresco lo encuentras a solo que vas a morir. Ocho soles con 80 en Plaza Bea. ¿Quién, ah? Y si pagas con tarjeta O, mamita linda, escucha, te sale a solo ocho solcitos 40 céntimos. No, no lo puedo creer, hermano. El kilo de pollo a ocho soles con 80, no. Uy, no. Mira, luego del programa me voy corriendo a Plaza Bea a hacer todas las compras de mi casita. Así es. Y para que tú también ahorres, recuerda que puedes hacer tus compras cualquier día de la semana. Sin dejar de ahorrar con los precios bajos todos los días de Plaza Bea. La Bea, por supuesto. Ahí hay que comprar el pollo. Muy bien. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Cuéntenos. ¿Qué está pasando? El día de viernes nos escribe Edson Dáviles, nos dice, chicos, Jefferson Farfán aceptó la entrevista. Así que... Yo no le creía. Yo no le voy a decir todo, si nosotros me dijimos, Janet también puede ir, porque a veces se ha llevado un poco mal con él. Y lo dijo Janet también. ¿Por qué me he llevado mal con él, Brunela? Por favor, respuéndeme en los comentarios. No, Janet... Oye, pero le dice, chicas, chicas. Escuchen, Janet ha comentado que Jefferson Farfán realmente le parece un tipo interesante. Y yo le pregunté si Jefferson Farfán había escuchado de todos estos elogios a su físico por parte de Janet Barbosa. Ay, tienes que ver lo que me dijo. Pero por cierto, la señora estaba fastidiada. ¿Qué? Estaba molesta. Yo la vi, yo creo, porque había de verdad... Había un invitado del podcast que tiene Jefferson Farfán. ¿Qué es esa parte? ¿Y de repente... Estuvo el loco Vargas. No, mamita, yo no estaba fastidiada por nada. Estaba con vergüenza ajena porque la cacatúa se fue a pedirle que le regale zapatillas. Y eso me pareció de último. Lazy, que... Pero ese ya no le regala. Le muero. Ese loco Vargas lo he ido a contar todo porque recordemos que en el podcast de Jefferson Farfán, Jefferson no tiene filtro con nadie ni lo cuenta. Va a ser primera vez prácticamente que el loco Vargas va. Nos cruzamos, es poca gente. Janet Barbosa se cruzó con el loco Vargas. En el baño. ¿Se cruzó Janet Barbosa en el baño? Es que nosotros te cuento. Te cuento, pues. Pero en qué momento terminamos con el loco Vargas. Pero le cuento, un ratito. Vamos a contarle en ara de la verdad, como tú dices. Es que Brunella nos recogió a Edson y a mí. Entonces nosotros estábamos en un carro. Y llegaron tarde. Y llegaron tarde. Janet Barbosa siempre llega puntual. Y por llegar puntual, se cruza con el loco Vargas, ¿no? Ay, Dios mío. Pero hay que ver en adelante. Hay que ver en adelante, por favor, de la visita. Ay, ¿qué nos pasó? A ver. A ver. Llegamos. Oye, eso está bien, ni tu huerto. Déjame, 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 sácate esa mochila, soy vos. Ay, sí. Ay, tiene que ver. No, todo lo mejor, sí. Sí, lindo, claro. Ana, no. ¿Qué? Ay, Ana. Ay, Brunella. Es otra cosa, Brunella, ¿qué das? Chicos, se nos va la luz. No va la luz. Mi amor. ¡Gracias!